Se está hablando mucho en las redes sociales del tratamiento que tuvo la trágica noticia del fallecimiento de Caritina Goyanes en los dos principales programas de las tardes. Una noticia que coincidía además con que era el estreno de la nueva temporada televisiva, tanto para Ana Rosa Quintana como para Sonsoles Ónega. Y al final, después de todo lo que pudimos ver, la sensación que se nos queda es que vale absolutamente todo por audiencia. De lo que pasó en Antena 3, en el programa de Sonsoles, ya lo hemos comentado en un vídeo anterior, cómo la periodista Pilar Vidal traspasó todos los límites y apenas una hora después de conocerse ese fallecimiento daba una noticia de muy mal gusto dadas las circunstancias, todo eso ya lo hemos comentado en un vídeo anterior. La última novedad al respecto es que la propia Pilar Vidal ha tenido que pedir disculpas y no es para menos, ha reconocido que no era el momento para dar esa información. Pero luego también tenemos que hablar de lo que pasó en Tardear porque está trayendo muchísima cola también, porque en Telecinco, fieles a su estilo, tampoco se quedaron cortos. Y fijaros en lo que sucedió y en lo que hicieron en el momento en el que trascendió esa triste noticia del fallecimiento de Caritina Boyane. Ya lo dicen en el tuit que estamos viendo, para que os hagáis una idea, carroñeros y buitres, Tardear comunica en directo el fallecimiento y graba las relaciones de su amiga Lolita sin comunicarlo antes, y ahora lo vais a ver porque tiene tela la cosa. Y luego, en Ahora son soles, lo que ya comentamos en ese vídeo anterior, esos comentarios de Pilar Vidal de muy mal gusto, dice, un claro ejemplo de la televisión que no hay que hacer, vergonzoso, descanse en paz. Bueno, pues efectivamente, más que un duero por las audiencias, parece que lo de Telecinco y Antena 3, lo de Ana Rosa Quintana y Sonsole Sonega, promete ser un duero por ver quién cae más bajo. Vamos a ver y comentar sin más dilación esas imágenes de lo que sucedió en el plató de Tardear. Caritina Goyanes ha fallecido y esto solamente ocurre unas semanas después de que lo hiciera su padre el 8 de agosto. Es una información que ahora mismo estamos recabando, tenemos muy pocos datos. Parece ser que ha sido, mientras dormía, un infarto. Recordemos, como decía, el 8 de agosto también fue su padre. Bueno, ahí lo podéis ver, salta la noticia, Ana Rosa pega un respingo de su asiento, es obvio que nadie se lo esperaba, y ahí tenemos la imagen de Lolita, amiga de la fallecida, evidentemente consternada, y esto es uno de los detalles que está dando mucho que hablar, porque ni siquiera se lo comunicaron antes de dar la noticia en directo. Directamente lo que ocurrió fue que dieron la noticia y retransmitieron la reacción de Lolita, a la que podemos ver completamente abatida. Claro, lo que considera mucha gente es que se podrían haber ahorrado emitir estas imágenes. Vemos como Ana Rosa Quintana le dice que se vaya fuera del plató, pero mientras tanto, la cámara grabando, es justo el momento. En el que se está dando la noticia, y hombre, creemos que no había ninguna necesidad. Creo que es un momento bastante complicado para una persona, para una colaboradora de este programa, y esto al final, más allá del puro morbo, pues por razones obvias, no suma para nada. Estamos ahora invitados y estamos buscando y rebacando toda la información. En cuanto podamos, os pedimos paso para dar toda la información que vamos recibiendo. Salte, salte, salte Lolita, salte, salte. Madre mía. Bueno, la escena es terrible, como habéis podido comprobar. Esto ha sido, como bien dice la usuaria que ha compartido estas imágenes, un claro ejemplo de lo que no hay que hacer en televisión, del mismo modo que también lo fue lo que pudimos ver en la otra cadena, esa misma tarde. Hombre, es evidente que a Cristina le hemos visto crecer, claro, es que es muy impactante. No, 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 es que os voy a contar, es que yo estaba, es que esto me ha dejado helada, porque he estado con Cari hace muy poquitos días, coincidí con Cari, con Miriam, su hermana, y con Carlos Goyanes, en un sitio que hay en el otro cadero, que dan este de flamenco y tal, y estaban allí los tres tranquilamente. A los tres días... Desaparese. Bueno, es obvio que lo que está viviendo esa familia es una auténtica tragedia, y desde luego que todas estas cosas como las que hemos visto, pues tampoco suman nada, tampoco ayudan a sobrellear lo mejor, y al final es que encima luego tanto para nada, porque es que luego, tampoco es que ninguno de los dos programas hayan hecho unas audiencias estratosféricas que también lo hemos visto en un vídeo anterior. Ha ganado Sonsore, Sone, Gana Rosa con ligera ventaja, pero ninguno de los dos programas está para tirar cohete. Todo ello, a pesar de que, como habéis visto, no escatiman en traspasar todos los límites, en el caso de Telecinco, pues qué decir, aparte de eso que vimos ayer también, el cara a cara de Ana Rosa con Jorge Javier, luego también siguen con las tramas de Sofía Suescu, Kiko Jiménez y Maite Galdeano, que también tendremos que retomar el tema, porque eso está siendo un circo de cuidado, ayer hasta llegaron a emitir unas imágenes de Maite saltándose la valla de la casa de Sofía, podéis imaginar quién filtró las imágenes, unas imágenes captadas desde dentro, solo las ha podido filtrar una persona, o dos personas en este caso, una mujer que se supone que no está bien, pero bueno, ese es otro tema aparte. El caso es que la desvergüenza de la cadena blanca y familiar tampoco conoce límites, y todo ello para colmo, en una semana también, en la que tenemos la sentencia del caso Daniel Sancho, que ojo también hay la que se puede montar. Así que poco más que añadir por el momento, seguiremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo. Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, no se os olvide activar la campanita, muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!